En nuestra escuela hay un nuevo profesor que es voluntario aquí y nos dio una plática muy bonita sobre la fundación y qué es lo que hacen y a qué se dedican. Ya a todos nos encantó y todos queríamos participar. Pues vine porque la escuela nos está organizando un servicio social, entonces pues tenemos un profesor que nos anunció esto y nos dijo que los que queramos pudiéramos venir y yo pues con todo gusto vine. Gracias, uno al otro. 学生们口中的老师就是自己志工也村贤. 2017年强症过后投入救災工作持续到现在. 知道志工们要到墨西哥市进行一整看八放, 他二话不说带着学生来见习. 我的学生他们都蛮幸福的, 给他们看到其他模式各个人不同的生活环境的人, 还有不同的环境背景, 完全不同的角色, 给他们看到不同的世界观的人生观, 看看他们会提供到什么. Es una experiencia muy padre, en donde puedo venir a ver lo que la gente siente y está viviendo y por supuesto poder ayudarlos me hace sentir muy bien. Me siento feliz por poder ayudar, pero también siento mucha tristeza por todo lo que ha tenido que pasar estas personas. Son pescados, comien son plásticos. 为了做慈祭式, 志工野村贤特地从墨西哥北部的蒙特雷搬到首都, 希望能结合在地民众的力量, 把慈祭的人文与爱深耕在墨西哥. 墨西哥很大的福田, 非常多人需要受到照顾关怀, 还有要接触到商人的法, 所以说我们一步一步慢慢要做慈禁. 大爱新闻, 吕思萱登影中, 墨西哥报道. 让孩子上下学爱,